Hola, hola y bienvenidos a la clase de hechos. Vamos a estar hoy en la clase número 17. Vamos a continuar estudiando en el libro de hechos, pero estamos empezando a un cierto punto nuevo. Vamos a empezar la sección 3 del estudio. Hemos visto debido a nuestro bosquejo de que hechos capítulo 1 versículo 8 menciona que el evangelio iba a tocar Jerusalén y eso incluyo de los primeros 8 capítulos y después de eso en la segunda sección cubrió Judea y Samaria y al final de cuentas vamos a llegar hoy a el tercer parte que es Hechos 13 al fin del libro y eso es lo último de la tierra y eso vamos a ver durante esta sección el primer viaje de Pablo y él va a tener en total como 4 viajes realmente, un concilio en Jerusalén y lo que sucedió al final del libro incluyendo cuando Pablo está puesto en la cárcel y su viaje a Roma y finalmente cuando él llega a Roma. Primeramente quiero compartir con ustedes una mapa. Espero que lo pueda ver claramente. Eso va a ser un mapa del primer viaje a Misionero de Pablo y él sale de la ciudad de Antioquía de Siria en la mano derecha del mapa y él fue con esa flecha como azul o torquesa, no sé qué es el color, pero va para Chipre y si sigue con esa misma flecha, el mismo color, eso llega más para el norte y a Perge, Antioquía, otra, vamos a hablar de eso que hay dos Antioquías en nuestro texto. Iconio, Listra, Derbe y él regresa también hasta Antioquía. Entonces hace un círculo grande y eso es a donde vamos hoy. Bueno, si quiere abrir su Biblia en el libro de Hechos capítulo 13, leemos que la iglesia en Antioquía de Siria va a mandar y enviar a Bernabé y a Saulo en su primer viaje Misionero. Y estamos hablando más o menos en el año 45 después de Cristo cuando sucede esto. Entonces estamos hablando unos 12 años después de la muerte de Jesús y ellos van a mandar a los primeros Misioneros en cierta manera. Bueno, dice en los primeros versículos que la iglesia de Antioquía tenía muchos hombres muy capaces, tenían profetas, tenían maestros y ahí hay unos nombres. Uno incluido que quiero anotar específicamente es llamado Manaen. Manaen dice que se había criado con Herodes el Tetrarca. Entonces él fue un hombre, tal vez fue un siervo dentro de la casa de Herodes Antipas, que hemos visto en la última clase. Entonces es muy presente que él tenía bastante influencia, por lo menos mientras que vivía el otro Herodes. Y es interesante que muy probable que Lucas recibió parte de su información sobre Herodes, sobre lo que sucedió con la muerte de Herodes por medio de su conexión con este señor. No sabemos, pero por lo menos es una posibilidad. Al final de cuentas, la iglesia tenía muchos hermanos que están bien capaces, que podían predicar, enseñar, pero el señor escogió dos personas específicamente, Bernabé y Saulo. Y aquí en este texto dice que la iglesia está haciendo algo muy importante. Versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu dijo. Yo creo que es importante recordar eso. Ellos estaban buscando la dirección divina. Están buscando lo que Dios quiera hacer con ellos. Y lo hacían con ayuno y la oración. Y como dice aquí, participaban en el culto, estaban juntándose. Yo creo que también para nosotros, una razón para ayunar y orar es cuando estamos buscando dirección divina y debemos, cuando estamos en un momento muy importante en la vida, cuando estamos enfrentando una decisión muy importante de la vida, hermanos, yo quiero animarles a tomar tiempo de ayunar y de orar, buscando dirección de Dios. Y yo creo que en ese caso, Dios respondió muy claramente con el Espíritu Santo. En tu vida, no sé, yo sé de experiencias mías, yo creo que cuando yo ayudaba en el pasado de ciertas decisiones, yo creo que Dios me contestó mis preguntas, mis oraciones. Pero yo creo que es una actividad muy importante que no se ve mucho hoy en día en muchas congregaciones. Pero yo creo que aquí hay un buen ejemplo también para nosotros. Otra cosa mencionada es, dice en versículo 3, así que después de ayunar, orar y imponerles las manos, los despidieran. Otra es la imposición de las manos. Yo creo que aquí principalmente están diciendo que en un lado estamos aceptando esos dos hombres como los elegidos de Dios, y entonces estamos diciendo, ustedes son los aceptados o los seleccionados para ir en este viaje. También parte de, yo creo que, de la razón es porque están diciendo que nosotros andamos con ustedes. Estamos como conectándonos con ustedes. A donde van ustedes, vas a traer a nosotros también. Y yo creo también para nosotros hoy en día, es muy, yo creo, cuando yo he visto a iglesias enviando, enviando, o mandando gente para una obra, a misioneros, y cuando envían a ellos, en muchas ocasiones los imponen las manos, las manos. Entonces yo creo que eso es una actividad muy bíblica que también nosotros podemos practicar igual como ellos. Y finalmente, como dice en la pantalla, Antioquía fue una iglesia con una visión para el mundo. Y espero que nosotros también estamos ayudando a iglesias a tener esta misma visión. Espero que nosotros, como líderes, estamos preparando a la iglesia a tener una visión más grande que solamente de la comunidad alrededor de nosotros. Espero que podamos ver una visión más larga, más amplia. Porque así necesitamos de tener una visión así para ganar el mundo. Antioquía lo tenía, esta manera de pensar. Ellos querían ganar, no solamente los de Antioquía, sino todo el mundo. Pues, entonces, ellos despidieron a los hermanos Bernabé y Saulo. Y esos dos hombres salieron de Antioquía y fueron a la isla de Chipre. Y si miran en la pantalla, en la mano derecha, abajo, hay una mapita chiquita de Chipre. Ellos entraron en el lado derecho de nuestra mapita y cruzaron la isla hasta que llegaron a Pafos, a la ciudad de Pafos. Entonces, fueron de un lado al otro, predicando la palabra. No más, algo de interés es, ¿por qué empezaron en Chipre? ¿Por qué empezar en esa isla? Yo creo que hay varias posibilidades. Uno es que el hecho que Bernabé, de acuerdo con Hechos 4, versículo 36, Bernabé es nacido o nació ahí en Chipre. Entonces, él tiene tal vez familiares, conocidos. Entonces, ellos regresaron a un lugar de que él conoció bien. Otra razón posible es porque ya había ya unos creyentes en Chipre. En capítulo 11, versículo 19, si recuerda, mencionó que unos habían traído la palabra hacia Chipre también. Y había unos que habían aceptado la palabra ya en Chipre. Entonces, ya tenían un lugar para empezar. Ya cuando llegaron Pablo y Bernabé, había unos creyentes existentes. Entonces, esas son posibilidades. Otro, claramente, es que Dios había dicho, claramente por el Espíritu, hey, vayan a Chipre para empezar. El texto nos dice, pero esas son posibilidades. Bueno, vamos a leer lo que sucedió ahí en esta sección. Dice, Bernabé y Saulo, en versículo 4, Cuando menciona a Juan aquí, está hablando de Marcos, Juan Marcos. Dice, en versículo 6, que recorrieron toda la isla hasta Paphos. Ahí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo para escuchar la palabra de Dios. Pero a Limas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se los oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces, Saulo, o sea, Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en el Limas y le dijo, Hijo del diablo, el amigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor. Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Bueno, ellos llegaron, empezaron de platicar con este líder, el gobernador de la isla, este señor llamado, mencionado en versículo 7, Sergio Paulo. Históricamente, no tenemos algo muy fijo sobre él. Hay unas inscripciones en piedras que mencionan un tal persona, pero no son muy bien hechas, no son bien preservadas. Entonces, no tenemos algo muy fijo en relación con él, pero, por lo menos, aparentemente, él fue interesado en la palabra y Pablo y Bernabé empezaron a enseñarlo. Y después había ese señor, Bar Jesús, o también llamado el Limas. Eso habla de la misma persona, Bar Jesús, el Limas. Aquí menciona que él fue judío, fue un hechicero, un profeta, un falso profeta. Y Pablo tenía unas palabras muy fuertes en contra de él también aquí, que hemos leído. Él se oponió, está en contra de los apóstoles en ese momento. Pero, al final de cuentas, Pablo lo causó a él a ser ciego por un cierto tiempo para parar su habilidad de estar en contra del mensaje de ellos. Entonces, usó el poder de Dios para ponerlo a un lado de cierta manera para seguir hablando con este gobernador, Sergio Paulo. Y leemos al fin de esta sección, que este señor, el gobernador, aceptó, creyó la palabra, y él fue incluido entre los creyentes. No más algo que me entró en mi mente. Cuando Pablo está haciendo que este Limas no pudo ver, sería interesante saber si él está pensando en lo que sucedió a él mismo. Recuerda que en el capítulo 9 de Hechos, de que Saulo mismo se quedó por tres días sin la habilidad de ver. Y yo quiero saber, cuando llegamos al cielo, voy a hablar con Pablo, a ver si él tenía eso en su mente. Pero, ojalá, espero que Dios usó esta situación con Limas de una manera muy semejante a lo que sucedió con Pablo. No sabemos, pero ojalá que él aprovechó el momento de arrepentirse tal como Saulo había hecho. Mencionando a este mago en la pantalla, el nombre de Elías, el Limas, viene probablemente derivado de una palabra de aramea, Haloma. Entonces, hay unas escuelas que mencionan que probablemente es traducida esta palabra de un término arameo, Haloma, que significa mago. Entonces, es lo que menciona en el texto, versículo 8, que dice, así significa su nombre. Entonces, está traduciéndolo entre arameo al griego. Una palabrita también sobre el nombre de Saulo o Pablo. Cada ciudadano romano tenía tres nombres. Pablo probablemente fue el nombre, el cognomen, el cognomen de este señor Saulo o Pablo. Y eso fue su nombre como romano. Y no era como he oído en otras ocasiones, que cuando se convirtió Saulo, que él cambió su nombre y todo. No, a lo mejor él se quedó con el mismo, con Saulo y con Pablo toda su vida. Pero Pablo empezó a trabajar entre los griegos, entre los romanos. Y él escogió a usar un nombre que aplique más fácilmente y puede hacer conexiones con los del idioma griego o latín. Y eso, por esa razón, probablemente empezó a usar su nombre romano. Y eso es Pablo. Saulo es un nombre judío. Como la historia de los reyes de Israel, Saulo fue el primer rey. Y es de la misma tribu que este Saulo en nuestro texto fue de Benjamín. Y es muy posible que Saulo de los Nuevos Testamentos es nombrado, basado en el rey Saulo. Pero la razón probablemente que Pablo empezó a usar ese nombre es debido a donde él iba, con quien hablaba, para tener mejor conexión con ellos. Entonces, ellos predicaban y después ellos siguieron a otros lugares. De ahí salieron de la isla de Chifre, cruzaron el mar otra vez al norte y llegaron hoy a lo que se llama la Torquía. Entonces, lo que es hoy en día, esa región es donde él empezó a enseñar y predicar. En la pantalla tengo una foto de la ciudad de Antioquía de Pisidia. Podemos ir allá y visitarlo o lo que sea y ver las ruinas de una ciudad antigua. Algo muy importante es no se confunde con esta palabra Antioquía. Antioquía de Siria es el nombre del lugar donde salieron. Antioquía de Siria es otra provincia. Aquí es Antioquía de Pisidia. Entonces, es muy fácil de confundirse, pero estamos hablando de otra ciudad. Bueno, si seguimos leyendo en nuestro texto, aquí hay algo muy importante en el libro de Hechos, porque yo creo que tenemos un modelo de los sermones que Pablo usaba en las sinagogas que él visitaba. Lucas incluyó este sermón, es muy largo, perdón. Y que yo creo que la razón que él incluyó este sermón casi completo es para mostrar qué fue básicamente lo que Pablo decía cuando él visitaba las sinagogas en otras ciudades. Porque eso es la primera vez que él realmente nos dio información y él quería darnos como autor. Eso es lo que él hizo cada vez que él entraba en las sinagogas. Entonces, vamos a ver un modelo, un sermón modelo de Pablo. En la pantalla tengo ciertos puntos que él incluyó. Él empieza en versículo 16 al 22, repasando un poco de la historia del Antiguo Testamento. Y yo creo que el propósito principal de eso es para hacer una conexión con los oyentes. Él quiere decir que lo que yo estoy predicando no es algo nuevo, sino es algo que es conectado con lo que has creído toda tu vida como judío. Un señor llamado Carro dijo lo siguiente, es una cita. Tanto para Pablo como para Jesús, Jesús, el cristianismo era la consumación del judaísmo y no su antagonista. Esa es la termina de la cita de Carro. Yo creo que eso es. Ellos estaban tratando de decir, no estamos en contra de los judíos, sino vamos a ver la consumación del judaísmo. Y por eso está incluyendo tanta información del Antiguo Testamento, tratando de mantener esta conexión con los judíos. Si leen el texto, él hace conexión con Abraham, por ejemplo. Él menciona que ellos son hijos de Abraham. Y si recuerdan la historia del Antiguo Testamento, en Génesis 12, que Abraham fue dado una promesa, que por medio de él todo el mundo iba a ser bendecido. Y entonces Pablo está diciendo, ya ha llegado este señor que estaban esperando. También mencionan Pablo en esta sección, David, el rey David, versículos 22, versículos 34 y 36. Y si recuerdas tu historia en el Antiguo Testamento, David recibió una promesa de Dios. En el libro de Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y dice, al final de su vida, dice que, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y muchos judíos habían aceptado eso como una profecía mesiánica. Que un hijo, parte del linaje de David, iba a ser el Mesías. Y Pablo está conectando Jesús de Nazaret con David. Entonces, hay varios puntos de conexión entre el sermón y Jesús con lo que sucedió antes en los libros del Antiguo Testamento. Bueno, en versículo 23, leímos de que había una introducción a Jesús. Él es la respuesta. Él había dicho que Dios iba a mandar a alguien. Y Jesús, versículo 23, es la respuesta. Mira lo que dice, voy a leerlo. De los descendientes de este, hablando de David, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús. Él lo dice claramente para que ellos no se pierdan. En versículos 24 y 25, él continúa enseñando y conectándose por medio de Juan Bautista. Es muy posible que la gente ahí en esta área habían oído de Juan Bautista. Pero Pablo lo menciona aquí, diciendo que él había profetizado también de la venida de Jesús, que él estaba bautizando a gente para el perdón de los pecados, y que él estaba esperando uno más importante que él mismo. En versículo 26 al 29, finalmente, él habla de la vida de Jesús. Unas cosas que sucedió alrededor de su muerte, cuando fue la convicción falsa que él va a aclarar del Mesías Jesús por los líderes en Jerusalén. Entonces, si leemos esta sección, él dice que los de Jerusalén habían matado a Jerusalén sin tener razón. Él otra vez dice que es una convicción falsa. Y que ellos actuaban de ignorancia. Y si quiere apuntar también aquí, el libro de 1 Corintios, versículo 2, perdón, capítulo 2, versículos 7 a 8, realmente, Pablo en otra ocasión menciona que los líderes cumplieron el plan de Dios, en su sabiduría, aunque ellos fueron ignorantes de cumplir el plan de Dios. Y él aquí también toca ese tema. Finalmente, en versículo 30 al 37, Pablo menciona sobre la resurrección de Jesús, probando otra vez del Antiguo Testamento que el Mesías tenía que padecer y después resucitar de entre los muertos. Y eso es lo que sucedió. Y que fue proclamado por David. Entonces, leemos eso en esos versículos 30 al 37. Y en versículo 33, quiero notar también que él cita el Salmo 2. El Salmo 2, versículo 7, que dice, Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Eso, en ese tiempo, ya fue aceptado como un texto mesiánico. Aún en el tiempo cuando Pablo estaba usando, en ese momento y antes, gente había aceptado eso como un texto mesiánico. Puede mirar en los textos de los rollos del Mar Muerto, ellos citaron también este versículo del Antiguo Testamento, mencionando el Mesías. Entonces, fue cuando Pablo menciona este versículo, está conocido por los judíos que están hablando del Mesías. Versículo 38 al 41, él termina con una llamada de creer y de arrepentirse. Entonces, en versículo 38, él empieza a decir, Bueno, por tanto, eso es 38. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús, se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Y ustedes no pueden ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tenga cuidado, no sea que les suceda lo que han dicho los profetas. Miren, bolones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se la explique. Entonces, él pide, hey, necesitan creer en Jesús. Algo interesante al lado, en esta sección quiero mencionarlo. Versículo 39, él menciona que todo que no pueden, pues voy a leerlo de nuevo. Ustedes pueden ser justificados de los pecados, de los cuales no pueden ser justificados bajo la ley de Moisés. Y eso realmente puede ser un tema muy, muy importante en otras obras de Pablo. Esta idea de que uno no puede ser justificado por la ley de Moisés, sino solamente en Cristo, uno puede ser justificado. Pueden mirar en el libro de Romanos, por ejemplo, de capítulo 4, por varios capítulos toca ese tema. Y también hasta el capítulo 10 menciono también. Ese es un concepto muy importante en las epístolas de Pablo. Y también es mencionado en el libro de Galatas, en Galatas, capítulo 2, versículo 16. Y realmente el tema principal del libro de Galatas es ese hecho que uno no es salvo por la ley, sino por gracia que se encuentre en Jesús. Y aquí él empieza a hablar de eso. Pero algo, una conexión histórica es que unos eruditos bíblicos piensan que esta área, por ejemplo, de Antioquía, aquí está incluido en la región Galacia, que recibió esta carta de Galatas. Es posible que este grupo de gente, más adelante, años después, recibieron esta carta a las Galatas. Y que fue otra vez una, diciendo lo mismo, que no podemos ser salvos por la ley, sino solamente en Cristo Jesús. Bueno, entonces, eso es un sermón muy largo, pero espero que eso nos podamos mantener en mente cuando leemos en otros textos más adelante que él entró en la sinagoga y empezó a hablar con gente en la sinagoga. Probablemente él decía cosas muy semejantes de lo que leemos aquí en este texto. Bueno, dice que después de eso, él siguió hablando con gente. Pero al versículo 46, perdón, 44 al 52, finalmente él es rechazado por los judíos y él va a predicar a los gentiles. Y eso vamos a ver que ese es un modo. Siempre él entra en una sinagoga y empieza a hablar con los judíos. Cuando ellos lo rechazan, él va con los judíos. Y eso vamos a ver como un patrón una vez tras otra en cada ciudad que él visitaba. En el versículo 48, quiero hablar de una cosa rápidamente. Después de oír que Pablo iba a ir a los gentiles, dice que en el versículo 48, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Bueno, quiero tomar un momentito de hablar sobre esa frase, todos creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. Hay muchas preguntas sobre qué es la responsabilidad humana en la salvación y qué parte pertenece a Dios. Y principalmente hay dos ideas que se ven. Y aunque realmente el alcance de este curso no cubre un estudio muy profundo de las dos ideas principales, pero nomás para darle una idea de las creencias principales sobre en cuánto es mi responsabilidad de ser salvo y cuánto pertenece a Dios. Y hay dos extremos. Y un lado tenemos lo que se llama calvinismo. Y es basado en un señor, Juan Calvin, que vivía en el siglo XVI. Al otro lado tenemos otra idea, es arminianismo. Y arminianismo es otra creencia basada en un señor llamado Jacobus Arminius. y él también fue de la misma edad, pues, de la misma era. Es en el siglo XVI también. Y ellos dos realmente representan dos maneras de entender en cuánto pertenece la responsabilidad a uno o a Dios en la salvación. Si miren la pantalla, en el lado de la izquierda, abajo del calvinismo, básicamente, calvinismo enseña que el hombre es completamente depravado y en la total depravación del hombre. Que es decir que somos tan influidos por el pecado que no podemos hacer nada para nuestra salvación. Nada, nada. Parte dos es elección incondicional. Cuando Dios elecciona a uno, no hay nada que esa persona que pueda hacer en contra de eso. Es eleccionado, punto. Él va a ser salvo. Y los que no, no van a ser salvos, punto. Ellos creen en expiación limitada. Es decir que solamente los que iban a ser salvos pueden recibir la expiación de los pecados. Número cuatro es, Dios ofrece una gracia irresistible. Uno que iba a ser salvo no puede resistir la gracia de Dios. Él iba a ser salvo porque está completamente como programado, si podemos usar ese término. Finalmente, creen, bajo el calvinismo, en la perseverancia de los santos. Es decir que cuando uno es salvo, no se puede perder su salvación. Entonces, cuando es salvo, eso ya va a ser salvo para siempre. La mano derecha, arminianismo. Es básicamente lo opuesto. En otros términos, claro, ellos aceptan en la deprivación parcial del hombre. Somos influidos por el pecado. El otro dos es elección condicional. Parte depende del individuo. El individuo tiene que aceptar la palabra conscientemente y tiene parte en la salvación. Tres, expiación ilimitada. Ellos enseñan que Dios ofreció la salvación, la expiación a todo el mundo, pero no todo el mundo va a aceptarlo. Lo siguiente, gracia resistible. Hey, podemos resistir y rechazar a la gracia de Dios. Podemos rechazar a Dios. Es lo que creen los de, bajo el arminismo, arminianismo, perdón. Y finalmente, la salvación es condicionada. Es decir que uno puede ser salvo y después de tiempo salir del camino y rechazar a Dios. Bueno, muchos grupos hoy en día caen en medio de esos dos lados. Unos son más del lado del calvinismo y otros caen más en el lado del arminianismo. Pero hay una gran diferencia entre grupos. Y eso nomás espero que sirva para darte una idea de dónde empezar estudiando. Y es complejo. Honestamente, tenemos que aceptar que eso es complejo, a este tema. Y de mi parte, por lo menos, yo caigo más en el lado del arminianismo. Yo creo que tenemos cierta libertad de escoger. Pero al final de cuentas, Dios sabe. Él es consciente de lo que va a pasar en el futuro. Él está consciente quién va a ser salvo. Él sabe ya. Pero yo creo que Él también nos da a nosotros la habilidad de escoger o rechazar a Él. Entonces, por lo menos, eso es mi lado, donde yo estoy. Bueno, regresando a nuestro texto. Espero que podamos seguir adelante estudiando en Hechos 13. Pero espero eso le ayuda en prepararse de estudiar ese tema más profundamente. Bueno, quiero mirar el método que usaba Pablo en enseñar y predicar. Pablo, ¿cómo dice en la batalla? Pablo usó una estrategia que le permitió llevar el Evangelio a todo el mundo. Uno, trazó la historia de los judíos para mostrar las raíces comunes. Es lo que hemos dicho. Él hizo conexiones entre el Antiguo Testamento con la vida de Jesús. Número dos, Él confrontó a los oyentes con la verdad del Evangelio. Él dijo, hey, eso es lo que sucedió en la vida de Jesús y eso es lo que es. Tiene que aceptarlo o rechazarlo, pero tiene que mirarlo. Tres, Él aceptó la invitación de continuar su testimonio. 42, 43, menciona este. Y finalmente, Él declaró su intención de extender su ministerio a los gentiles. Eso simplemente es su modo de trabajar. Él empezó y al final llegó a predicar a los gentiles. Bueno, siguiendo en nuestra historia, vamos a llegar al capítulo 14, en Iconio. Después de predicar en Antioquía, él salió otra vez bajo malas situaciones. Ellos están tratando, rechazando la palabra y él se fue. Pero había unos que quedaron creyentes y fueron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Dice el versículo 52 del capítulo 13. Y Pablo se fue con Bernabé a la ciudad de Iconio. Y aquí en la mapita, dice, si mira, Antioquía de Pisidia está en el norte y ellos bajaron a Iconio en la mano derecha y después fueron a Listra, Derbe y después con la flecha roja regresaron de la misma manera básicamente. Y eso vamos a ver en capítulo 14. Bueno, en Iconio, aquí en la pantalla, no sé si sale muy bien, no se puede ver bien, pero esa foto es una foto de Iconio moderno, donde está una ciudad moderno en el lugar donde estaba antes, donde andaba Pablo con Bernabé. Bueno, básicamente sucedió lo mismo que sucedió en Antioquía de Pisidia. Ellos llegaron, predicaron, hablaron con los judíos en la sinagoga, fueron rechazados y fueron a los gentiles. Y al final de eso, los judíos se levantaron con su contra y Pablo y Bernabé tenían que salir otra vez. Pero dejaron atrás un grupo de creyentes. Eso es lo que va a suceder casi cada lugar donde él visita. Quiero mencionar nomás brevemente un término aquí en versículo 4, apóstoles. El término apóstol tiene más que un significado. En un lado, como hemos dicho, en capítulo 1, refiere a los 12, al grupo específico escogido por Jesús mismo. Eso fue llamado los 12 en textos del segundo siglo, tercer siglo. Y fue un grupo muy específico. Pero también la palabra tiene el significado general de decir uno que es enviado. Uno que es enviado. Y es debido al término griego apostelo, el verbo apostelo, que es enviar. Significa enviar. Y podemos ver ocasiones en la Biblia misma cuando el término apóstol se usa por gente que no son unos de los 12. Por ejemplo, en 2 Corintios 8, versículo 23, unos son, es traducido aún en la arena valera, por ejemplo, en la NBI, mensajeros. Pero en el griego original tiene la palabra apóstol, apóstolos, es el término griego. Y también en Filipenses 2, 25, aún si miren en Hebreos 3, 1, menciona que Jesús es el apóstol, es uno mandado, enviado por Dios. Entonces, el término apóstol tiene ambos significados. Uno específicamente sobre los 12, y en otras ocasiones sobre gente enviado. Aquí en nuestro texto, en Hechos 14, Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia. Entonces, nada más para tener cuidado cómo usamos este término a explicarlo bien, que hay más que una manera para entender la palabra. Finalmente, versículo 4, vemos que al final de cuentas dejamos una ciudad dividida. Pablo había ganado unas almas, pero no todos. Y hermanos, creo que eso va a ser también lo que sucede en nuestros ministerios, probablemente. Vamos a tener, tal como Jesús menciona en la historia del sembrador, que había unos que recibieron la palabra, pero muchos otros que no, por varias razones. Y yo sé que tal vez en tu ministerio también, estamos poniendo semillas, estamos invitando, hablando con gente, tratando de ganar gente, razonando con gente. Algunos lo reciben, la palabra. Y otros no. Unos dicen que, oh, eso es lo que buscaba. Y lo reciben con gozo. Otros dicen, no, gracias, pero ahora no me interesa eso. Y hermanos, tenemos que aceptar. Tal como Bernabé y Pablo, unos aceptaron y otros rechazaron. Pero lo importante es que seguimos poniendo las semillas, ofreciendo, hablando, comunicando, evangelizando. Se sellan en forma más formal, por tal vez estar dando folletos o lo que sea, o en situaciones cuando estás hablando con un amigo. El hecho es que necesitamos seguir poniendo semillas y dejar a Dios a trabajar y ver cómo Él va a dar una cosecha. Espero que Dios te bendiga hoy. Espero que puedas seguir adelante enseñando las palabras que va a dar una cosecha más adelante en el futuro. Que Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima vez.